Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Tengo el último producto que les voy a hablar de manera, ¿sí? Se llama Fascinal Resina Puri. Es una resina gemelos de colores. Fascinal Resina Puri. Es el producto más innovador que hubo en la convención. Nos pasamos de la madera en crudo al acabado final en un paso. Tengo 20 colores. Este caso es rojo. Por acá tengo amarillo. Por acá tengo blanco perlado. Por acá tengo negro. Bueno, tengo 20 colores. Funciona como cualquier resina gemelos. De hecho, también tengo transparente. Este producto, esta tablita, el stencil fue hecho con las tintas. Y la resina de arriba es mi resina gemelos. Pásenlo para que lo puedan ver. Bueno, entonces, tengo la resina gemelos que todo el mundo conoce. Transparente, para acabado final. Pero sacamos resina de colores. Resina Puri de colores. ¿Se acuerdan del Puri que hicimos con acrílico? ¿Me permite, por favor? Sí. Ya se está secando. ¿Sí? Pero le falta todavía. Pero cuando se seque va a quedar mate. ¿Sí? Y hay que aplicarle... Resina. Resina encima. Doble trabajo, doble gas. Con la resina. Hay personas que no les gustan las resinas, entonces van a preferir esta y van a resinar. ¿Sí? Y la resina lo que hace es hacer este acabado Puri y al mismo tiempo nos deja el acabado final ya resinado. ¿Sí? Entonces, vamos a usar un poco de naranja, un poco de amarillo, blanco perlado y rojo. Y tengo acá dorado y azul. Listo. Y tengo estas resinas Puri. Ya traen color y el aditivo de celdas para que se abran. Ya está incorporado. Pero también tengo aparte este aditivo, ojo de pez, para que las celdas se abran más. Es opcional. Lo podemos usar si queremos para que se abran más las celdas. ¿Listo? ¿Y este se puede usar también con esta tela? No, no, no. Solo con esos. La familia Ramírez por acá, la familia Montes por acá. Vamos a usar estos vasitos. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién me ayudó? Ya les voy a dar para que me agitan. ¿Quién me agita? Ah, agita. Ah, agita. Bueno, entonces ponemos un poquito de dorado. Como la resina gemelos, vamos a poner la misma cantidad de componente A que de componente B. En este caso, el componente A es el que trae el color. Y el componente B es este que es medio lechoso. Ahí dice, componente B. ¿Sí? Como el componente B es igual para todos, podemos abrir de uno a uno. Para no tener tantos frascos abiertos. Pero siempre viene el componente A y el componente B juntos. Se los van a vender juntos. Listo, entonces ponemos un poquito de naranja por acá. Un poquito de azul. Un poquito de rojo. Y un poquito de amarillo. Entonces, vamos a coger el componente B y lo vamos a poner en la misma proporción, señoras. En la misma proporción que pusimos el A. Agitar. Vamos a agitar, ¿sí? Hasta que estén bien mezclados los dos colores. Se nota, bueno, en el blanco no es tan fácil de ver, pero los otros colores, cuando ya el color está unificado. Y cuando hemos llegado a esta fluidez, a punto de tinta. Una vez mezclados estos colores, ¿sí? La vida útil es de unos 30 a 40 minutos, dependiendo del clima. Parece mentira, pero en clima frío se saca más rápido. Bueno, entonces, igual, cogemos el... No muy grande tampoco. Esa es. Perdón, que no está muy limpia. Pero luego voy a hacer algo con esto. Sí, ahí tiene un cuadrito. Perfecto. Permíteme el dorado. vamos a poner un poquito de dorado pusimos primero blanco perlado ahora ponemos dorado voy a poner un poco de amarillo entonces cogemos ¿en que momento se le echa el adictivo de ojo de pez? eso tambien va por gotas como igual, lo pones en cada color para que habrá mas pero lo bueno es que como este ya tiene las gotas de ojo de pez pues no nos va a hacer demasiada falta pero este es diferente al de las celdas si claro porque el de las celdas es para la familia del agua y este es para la familia de la resina cogemos la madera la pistola de calor hace dos cosas por un lado calentarla obviamente la resina y al calentarla me va a permitir que sea mas fluida queda resinado de una vez exactamente pero lo voy a dejar terminado para que hagan una caja como esto ya les voy a explicar como lo voy a terminar pero antes de eso que no vayan a dañar mi vitamita por favor ya ya pásenla porque esta voy a preparar un poquito mas de blanco que es lo que me falta bueno a ver les cuento después de que esto se siente después de que esto se siente se le aplica la resina se le aplica la resina se le aplica la resina señora así queda cuando esté seco miren que es lo que voy a hacer ahora voy a coger y voy a completar los agujeros con otros colores si entonces aqui ya mezcle blanco voy a poner un poquito de dorado me presta la pistola por favor me presta la pistola por favor de que tiempo es el secado? doce horas señora en un lugar donde no le caiga polvo donde no vaya el gato me queda el gato pegado miren como yo voy completando los espacios a mi no me gusta desperdiciar mucho si pero pues obviamente va a ser mas fácil si ustedes dejan regar la resina para que se la pueden extender con el dedo tambien despues de extenderla van a coger acuerdan esto que quedo aca? doce horas doce horas doce horas anden un poquito miren con la pistola de calor la pistola les va dando la forma ustedes van y el pincel es la pistola de calor con el secador con el secador no funciona el secador tiene dos problemas tiene mucho aire que me mueve todas las resinas y tiene una cofocada la otra si? compre una pistola de estas aqui la vendemos entonces de pronto hasta les compro una de pronto hasta les compro una miren en esta parte de aqui le voy a pasar un poco de ojo de pez si? para que me abra una celda mas grande en esta esquina de aca y